Que pena, que pena, y esta plena la bailo yo Que pena, vida mía, que pena Que pena, y esta plena la bailo yo Oye que si yo no la canto, buena, canta tú No es culpa de luna, se trata de excepción y ahora ya no hay yo Que pena, vida mía, que pena Que pena, y esta plena la bailo yo Oye, canta, vida mía, que pena, y esta plena la bailo yo Como quiera eso va, que así no nos vamos después de la Que pena, vida mía, que pena Que pena, y esta plena la bailo yo Oye, canta, voy a llegar, tengo la garganta feca Voy a darle un palito en la cueva delgada, tracienta van a ser Que pena, vida mía, que pena Que pena, y esta plena la bailo yo Oye, como me entiendas, eh, que maldita Con ese gozarrón, con una plena bonita que canta una Qué pena, vida mía, qué pena Qué pena, esta pena la bailo yo Ahora lleno de los pajareros, ahora que me mando yo En pábana fecha, en la llave mi abuela se la dio Qué pena, vida mía, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, vida mía, qué pena Qué pena, vida mía, qué pena Oye, estás conmigo en el face A mi pierna, cada pelo de niña Cuando la cabana se ha cantado Qué pena, vida mía, qué pena Qué pena, vida mía, qué pena Oye, qué pena, buena Me sacamos cantando Tengo la entrega a grabar Ciudad Butcherla y la sacada Qué pena, vida mía, qué pena Qué pena, vida mía, qué pena Mi abuela, una sola, una charla Qué pena, vida mía, qué pena Música 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 Música